...de gobierno de Alejandro López Caballero, ¿qué te llamó más la atención? ¿Y qué será lo que esperaremos en el próximo año, ya que es una sola pregunta? Bueno, veo resultados muy importantes que favorecen a los hermosillenses, principalmente en el tema de darle certeza, seguridad jurídica en el patrimonio, de lograr darle a cerca de 6 mil familias ese patrimonio que requieren para un mejor futuro. Claro, había más de 8 mil aproximadamente, y yo creo que en este año se puede lograr. Si no, ya es un paso muy importante, porque se hayan propuesto para los 3 años alrededor de 5 mil, en 2 años supera esa cantidad y por mucho. Se está trabajando también, por supuesto, de la mano con el gobernador Guillermo Padrés para darle agua a los hermosillenses y defender el derecho que tenemos todos de recibir agua en nuestras casas. ¿Y el próximo año? No se puede. ¿Y el próximo año? No me contestaste eso. El próximo año. El próximo año, obviamente, consolidar todo el trabajo que se está haciendo y que tengan mejores resultados. Ese es el gran objetivo y yo estoy seguro que lo va a conseguir el alcalde Alejandro López Caballero.